Llegando, llegando aquí con la señora Frida y sus quesadillas, muy sabrosas por cierto, la verdad, es la segunda vez que nos damos cita a este lugar y ve el chicharrón prensado. Vengo por esto, la verdad, para que se los niego, este chicharrón es de primera, muy sabroso, bien preparado y de verdad que traen y traen chicharrón y ve el quesillo, no le tiembla la mano a mi amiga, no hombre, le pone con todo menos con miedo y pues ahora sí que venimos a probarlos ya los guarachitos, esos no los habíamos probado, las quesadillas ya las probamos y también ya probamos lo que son los pambazos, están bien sabrosos, venden pambazos, guaraches, tlacoyos, quesadillas y ve el tamaño de la quesadilla que en otro lugar le pueden decir que son machetes por el tamaño, tienen buen tamaño, ni muy grande ni muy pequeña pero la verdad con una queda súper bien yo la otra vez sí me chute dos porque estaban muy sabrosas así que recomendadísimo, la ubicación bien fácil, ve nomás que belleza como pinta de rojo aquí con el chicharrón prensado de esta tortilla en forma de quesadilla, unos toquecitos de aceite le da vuelta a esta tremenda tortilla que parecen sábanas, no te pases, qué chulada y están ubicados aquí por la calle general Anaya a un costado del mercado San Ciprián y ahí va también la flor de calabaza, no, su toquecito, ve nomás, qué chula, es por una quesadilla fíjate que ahí una vez que le ponen esto le ponen también este epazote para que le dé un toque genial las checas andan risa y risa, me están cotorreando se han portado muy buena onda ahora que viene aquí a chutarme estas bellezas y pues sí, todo lo que hemos degustado ha sido genial, se han portado súper bien un lugar muy folclórico, ya ves que aquí hay mucho movimiento y otra de quesadilla, es masa de queso no manches, cuánto queso le ponen, la neta, el planeta sí me sorprende bastante las cantidades, porque pues son así que cuando están sirviendo y te atreves a pedir tres, cuatro, dices chale, para qué pedí tantas si están bien reportadas, pero cuando vengas para acá las citas en general Anaya y San Ciprián va una, está en la colonia General Anaya igual que la calle General Anaya así que una belleza, venden de chicharrón venden también de picadillo, de pollo deshebrado y la del fondo, la de Rosita es la patrona la que tiene el control, ve nomás está mirando a ver cómo andan trabajando las chicas ya le pusieron su quesillo le dijeron, ¿sabes qué? ponle quesito y lechuga también le puedes pedir con quesillo, con lechuga hasta con crema si quieres yo la pedí normal, nada más el chicharrón prensado el queso que se funda bien y a darle con todo menos con miedo y darle vuelta así que ya te la sabes cuando vengas a la Ciudad de México no te puedes perder estas garnachas que es lo tradicional en este lugar encuentras en varios lugares de la Ciudad de México pero este lugar a mí la verdad me conquistó, el chicharrón prensado me fascinó y con tu permiso que ahora sí vamos a probar algunas más en quesadillas y guaraches el guarache de bistec obviamente chicharrón prensado combinado así que a darle papá ya está